Escolares de los Liceos 7, Carmela Carvajal y la Astarria de Providencia cortaron el tránsito en Nueva Providencia, Holanda y Suecia. Lo mismo sucedió con estudiantes de otros establecimientos en Santiago Centro y Vitacura. Las manifestaciones no tenían permiso de la Intendencia, por lo que se han generado enfrentamientos con carabineros. Protestan disconformes con la reforma educacional y en la previa de una movilización nacional convocada para el 26 de mayo. En Providencia los alumnos cortaron la calle realizando un corta calle cultural y las alumnas se enfrentaron con un topless con el carro lanzaguas.